Tierra bendita de mis ilusiones Hoy te canto, en este canto va mi inspiración de bohemio Un bohemio que recorriendo mi Perú querido En el camino te encontró y lo querido Un bohemio que recorriendo mi Perú querido En el camino te encontró y lo querido Cuando me encuentre muy lejos de ti, muerto de mi alma Y la nostalgia me hace retornar pronto a tu suelo Es el encanto de tu paisaje el que me atrae A esta tierra linda del Perú que tanto quiero Es el encanto de tu paisaje el que me atrae A esta tierra linda del Perú y lo querido Tierra bendita de mis ilusiones Hoy te canto, en este canto va mi inspiración de bohemio Un bohemio que recorriendo mi Perú querido En el camino te encontró y lo querido Un bohemio que recorriendo mi Perú querido En el camino te encontró y lo querido Cuando me encuentro, cuando me encuentro muy lejos de ti, muerto de mi alma Y la nostalgia me hace retornar pronto a tu suelo Es el encanto de tu paisaje el que me atrae A esta tierra linda del Perú que tanto quiero Es el encanto de tu paisaje el que me atrae A esta tierra linda del Perú y lo querido Ah, 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 ah Con saludo, ah, 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 oh Sonido, ah, 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 ah Gracias.